Camino, en las calles de mi barrio, camino al barrio, camino, a la casa camino contigo, si me caigo me paro y camino, camino, camino al barrio, camino, al amor de mi amor, voy buscando mi destino, camino, camino yo, camino al barrio, camino, escúchalo, cantalo, siente el calor, las ciudades, la gente, si unimos la hoja, camino, camino al barrio, camino, camino al barrio. Cuesta creer que este morro, ahora tapizado por novios, jazmines, azahares, girasoles, durantas, cintillas y otras 40 especies de plantas, se levantara a 35 metros gracias a la superposición de 1.5 millones de toneladas de basura, una montaña de desechos que floreció para recordarnos que otra realidad es posible. No es circunstancial entonces que estas fotografías que hacen parte de la memoria de Moravia, barrio de la Comuna 4, se expongan en este cielo abierto que hoy está más azul que de costumbre. Fotografías que nos ilustran a una comunidad que literalmente, y hasta 1984, cuando se cierra el basurero, tuvo que sortear su supervivencia con las obras que llegaban de una ciudad que crecía de manera vertiginosa, y que ni siquiera se imaginaba que en medio de la basura y los desperdicios, y con las carencias propias del abandono, se había levantado toda una comunidad diversa y tenaz. Esto hizo que los comités barriales fueran la única manera que encontrara esta comunidad para empezar a trazar su destino, una suma de esfuerzos necesarios para sortear las dificultades de un terreno desigual, empederado, lodoso, y las carencias de techo, servicios públicos y alimento. Como resulta apenas natural, esto ha generado un sentido de pertenencia y arraigo muy poderoso entre estos moradores que empezaron a poblar este pedazo de tierra de la zona centrooriental de Medellín desde la década del 50. La cercana localización a la terminal de transportes del norte haría que la población desplazada producto de la guerra, y que provenía no solo de Antioquia, sino del resto del país, encontrara en este espacio de la Comuna 4 una posibilidad concreta de habitar la ciudad. Desde sus inicios, el abandono estatal y la miseria generaron coyunturas políticas, sociales y económicas que motivaron pocos de violencia y generaron en la ciudad una marcada estigmatización a quienes acá habitaban, crear unas condiciones mínimas de supervivencia. De ahí, y basadas en una historia rica en trabajo comunitario, es que hoy celebramos estar caminando sus calles y contando sus historias. Historias de trabajo colectivo que articulan procesos, vinculan líderes y lideresas, y exigen los derechos que una población de más de 42 mil habitantes requiere con urgencia. Estamos en el nororiente de la ciudad de Medellín. Estamos en la Comuna 4 Aranjuez. Y todo este lugar recuerda un lugar muy, muy lejos de estas tierras. Estoy hablando de Moravia. Moravia es una región de la actual República Checa, que le daba nombre a todos estos parajes. Moravia, Moravia es la moradora, la moradora de muchas familias de Colombia. También ha sido la moradora de muchos conflictos de Colombia. Históricamente se decía que aquí había unos resguardos de los meandros del río Medellín. Por eso, la depositación durante siglos de su material hizo que esto se convirtiera en una gran planicie. Por aquí, al frente, pasaba el Carreteable del Norte, que era la salida de Medellín buscando a Ato Viejo, hoy Bello. Todo esto entonces era muy estratégico, porque muy cerca del actual barrio Moravia se encontraba la estación El Bosque del ferrocarril de Antioquia. Y, óigame en esto, pasaba una de las antiguas líneas del tranvía municipal. Ese espacio era como una finca, incluso la llamaban la finquita de Moravia. Eran unos higuerillales. Trabajábamos como cinco o seis familias, trabajábamos con higuerilla. La historia del barrio Moravia se puede rastrear hacia los años 50, cuando la violencia en Colombia hizo que mucha gente viniera, principalmente desde el campo, a buscar una oportunidad. Al pasar del tiempo, que nosotros estábamos viendo aquí, cuando se formaron los comités populares, y a través de los comités populares apareció un señor, don Alfonso, con el padre Vicente Mejía, donde hacíamos reuniones en Caribe, donde le informábamos a la gente que íbamos a trazar de la mano con otros sectores que eran también de escasos recursos para defenderle las viviendas a las personas que iban llegando al barrio. Él decía que pusieran unas banderas, que para que ellos viendo las banderas significaba algo que ellos tenían que respetar, y que con eso no nos las tumbaban. Y después de que el municipio no tenía donde tirar sus residuos, se empieza a hacer un relleno sanitario desde la Universidad de Antioquia. Eso fue mortal, el olor, el mosquero. No sé cómo no nos morimos todos de una enfermedad viral. Después de 1984, deja de ser basurero para hacer también el albergue de todas las familias desplazadas de todo Colombia. La mayoría de las personas llegaron al territorio por el desplazamiento, por la violencia. Cuando ponen en 1983, la terminal del norte, comienzan a venir familias de todas partes de Colombia. Y la terminal del norte, por no tener un albergue allá, señalaban hacia acá, hacia este pedazo de territorio. Y decían, vea, allá huele muy maluco, pero allá gente muy buena. Y se venían desde allá, y cualquier vecino así decía, es que yo tengo tantos niños. A veces venían, es que traen ni nuestra gallina, porque no pude sacar más. A veces se venían hasta descalzos. Y las familias que estábamos viviendo acá decíamos, ay, no, qué pesar, qué pecado. Vea, hágase aquí. Muchas personas en este lugar se beneficiaban de la basura y de esa manera comenzar a establecer muchas de las sociedades y muchas de las cooperativas de reciclaje que en este lugar nacieron. Resulta entonces que llegó un momento en que la basura superaba por mucho más de 30 metros de altura. Era cotidiano ver entonces los carros de la basura y las bolquetas depositando aquí todos los residuos de la ciudad. La construcción y la llegada de la Universidad de Antioquia también fue importantísimo para las transformaciones que se dieron en este lugar, porque estudiantes, profesores y administrativos comenzaron a hacer una gran campaña para la reubicación de este lugar y que Medellín tuviera otro relleno sanitario fuera del área metropolitana. En esta historia entonces llega la curva de Rodas, pero eso es historia y asunto de otro costal. Aquí habían casas de dos metros cuadrados con familias de diez personas. Entonces, claro, eso fue poblándose poco a poco con el tiempo. En 1998, Moravia empieza con los primeros promotores de desarrollo que fuimos 70. Cuando empiezan a elegirlos por comunidad, cuando empezamos la comunidad a participar, queríamos que todo lo que decía una constitución se viera reflejado en Moravia. Moravia tuvo una transformación muy bonita, hubo muchas experiencias muy bonitas, hemos vivido acá también. Hemos tenido experiencias malas, pero también hay que mirar la recuperación ambiental que se ha trabajado. Mire, que antes era el morro de basura, ya voy ahora, es la recuperación del medio ambiente y ese paisajismo tan bonito que hay en todo ese morro. Entonces, tenemos cosas muy bonitas aquí en este barrio, como es la transformación de la cancha. La cancha ha servido para un referente aquí de la comunidad, donde se han hecho procesos de paz aquí. Hoy Moravia es uno de estos puntos de referencia importantísimos en lo que tenemos que ver con no violencia y con la resiliencia. Hoy Moravia es una comunidad multicultural donde muchas personas viven en este lugar y disfrutan de la cercanía de muchos de los principales elementos de lo que llamamos en su momento el Nuevo Norte. Estoy hablando de la Universidad de Antioquia, el Parque Explora, el Jardín Botánico, el Planetario y, como estoy en este lugar, el Centro Cultural de Moravia. Hoy Moravia es un barrio lleno de color que por donde lo recorres no solo hay unos murales que hablan de esas no violencias, que hablan de esa historia pasada, pero que también nos permite, como en otros sectores de Medellín, hacer un grafitur. Hoy, en Camino al Barrio, Moravia. Bueno, Moravia City Rappers es un grupo que nace en el 2018 gracias a un proyecto que teníamos que se llama Sonor y Rap, donde lo que hacíamos era salir al barrio, grabar los sonidos, pues, como de la calle, de los buses y con eso hacíamos pistas. Entonces, hicimos como un taller de formación, un taller experimental, donde la invitación era, pues, como para la comunidad, como para la Comuna 4. Y se empezó ahí como toda una relación musical. Entonces, a partir de ahí se empezaron a hacer conciertos y, pues, ya se entabló una buena amistad y como que hubo confianza. Entonces, ya se propuso, pues, que bacano formar un grupo. Y, pues, también, ya hace rato se venía hablando del hashtag o el eslogan de Moravia City. Entonces, aparece esta idea de, pues, a lo mejor no es un grupo y ya que quede como un combo y ya ahí se le metió el Rappers, Moravia City Rappers, que es una representación o un homenaje a este barrio que nos identifica mucho y que queremos siempre como llevarlo a todo lado. Allá que me he topado con varios tapados que se creen súper dotados pero están súper topados yo aspiro llegar a viejos que aspiren del rosado. Bueno, vivir en Moravia para mí es un honor ya que he vivido en otros barrios he pasado de barrio en barrio pero cuando me localicé acá en Moravia fue una transformación distinta a mi vida. O sea, como la transformación que ha venido obteniendo Moravia también en su vida así me ha transformado a mí conociendo nuevas cosas, nuevos mundos, nuevos colores, nuevas diversidades porque Moravia es muy diverso. Vivir en Moravia para mí ha sido un momento de mucha transformación porque yo vengo del campo. Yo vengo de un municipio que se llama Angelópolis. Significa mucho porque gracias a Moravia y a estar acá es que soy lo que soy también como artista como todos los espacios donde uno acá llega, se parcha, este lugar que tengo ahora que es este estudio de grabaciones gracias a muchas cosas que hemos hecho acá desde lo cultural, desde laboratorios audiovisuales. O sea, es un barrio que es vivo. para mí vivir en Moravia es como una bendición, es una bendición por lo que sabemos que es un barrio popular pero también está muy cerca de todo, del centro. entonces es muy genial y también vivir en Moravia significa usted poder conocer mucho tipo de culturas, no solamente a los raperos, también conocemos al vendedor albulante, al que recicla, a la señora que sale a fritar empanadas, entonces eso es Moravia City Rappers. La pregunta era cómo sonaba Moravia antes y cómo suena ahora, que tiene que ver mucho como al resultado de lo que es hoy, son Moravia antes, para los habitantes iniciales sonaba al tren, sonaba a pájaros por todos lados, sonaba a grillos, sonaba a naturaleza. Y ahora es un lugar que suena a mucha diversidad porque recorrer Moravia es escuchar todas las sonoridades, desde el vallenato, el reggaetón, el rap, el sonido que hace señor con el cuchillo ahí en el pescado, desde el pregonero que vende la mazamorra, que vende de todo, que no deja dormir, por cierto. El impacto que generó en mí ese proyecto fue algo muy brutal porque eso a uno como que le ayudó a expandir la imaginación a la hora de la creación, porque yo venía pues de lo típico que es de comprar una pista o descargarla o hacerla para después montarle las letras, pero para mí fue algo muy brutal el poder salir al barrio y capturar el sonido de la señora que está fritando las empanadas, del sonido común de lo que suena el barrio, fue algo muy especial capturar eso para después transformarlo en música. El día que te metas con los líos con los líos que tu boca ocasiona recuerda que la gente más calmada es la que más fácil te ataca y te lesiona por tu falta de ser Moravia City Rappers después de nacer pues ya necesita sacar música se empieza a presentar a acomodarse a conocer inicialmente fuimos seis cinco MC's y el DJ había también una chica ahora en el presente pues somos cuatro creo que el grupo logró algo que no había logrado con otros colectivos y era como primero pues la conexión entre nosotros cierto y luego como tener mucho conexión como en los conciertos en los en vivos empezamos a trabajar también los primeros videoclips también estábamos trabajando con el tema del cine el tema del cine que es cine de hip hop presentado acá en el barrio Moravia en el taller tropical y ahora en este presente pues seguimos como grupo haciendo música y estamos haciendo un programa que se llama Calle Sónica TV y estamos haciendo también un taller de rap creativo cada 15 días los martes con chicos que se quisieron sumar o sea gomosos por escribir por hacer rap de pronto hay un imaginario que cuando se denombra hip hop de pronto solo lo entienden como rap como la música y el hip hop es una hay varias ramas desde lo del baile desde la pintura sino que también puede trascender a otras disciplinas y esas disciplinas puede ser desde lo literario puede ser desde el performance puede ser desde lo audiovisual también es ser polifacético y tener todo eso para este beneficio esa goma también nos ha llevado que en este momento estamos trabajando en una corporación una corporación que tiene un proyecto con la alcaldía que lo que hacemos es promoción y prevención de derechos de niños niñas y adolescentes por medio del arte o sea en este momento nos están pagando por hacer cosas que nos gustan y como también aportarle a la transformación social de esta ciudad que tanto lo necesita en cuestión de motivar a esos pelados y a esos peladas a que salgan de la casa la felicidad que da la infancia si se trata de cultura yo te podría mostrar un lugar muy bello que se ubica en Moravia lleno de colores sabores y olores la identidad que tiene este grupo de Moravia City Rappers es una identidad muy barrial muy de lo de acá también con un contenido muy crítico y muy contestatario yo me baso como en mis vivencias desde lo que yo he sentido lo que ha pasado por la piel que uno escribe sobre política porque lo afecta sobre problemas emocionales porque lo afectan a uno sobre problemas amorosos escribe por rabia escribe por despecho escribe por un montón de cosas escribe alegría escribe para la gente del barrio escribe para la mamá escribe para el hijo escribe para todo el mundo la idea es que la gente nos reconozca por esa idiosincrasia hacia el barrio y también que logre identificar a Moravia City Rappers de otro lado final estás viendo camino al barrio adoro más la gente las veo más hacia mí es una maravilla porque esos niños le dicen a mi mamá ahora ya con hijos me dicen usted fue mi mamá es que cuánta hambre nos quitó la vida de cada persona es según como uno la quiera hacer si teje si borda si escribe si lee si comparte si enseña y cuando yo miro esto es valorarme yo misma yo digo uy qué tensa yo escribir tener mi libro a estas alturas escribir cosas tan maravillosas porque para mí esto es lo más lo más hermoso Gloria ¿dónde inicia este tour? empezando desde aquí desde este lugar maravilloso el centro cultural es como un hijo de nosotros porque nos lo soñamos es uno de los íconos del barrio es un lugar que permite que la comunidad se encuentre que se forme hay un centro de memoria barrial donde conservamos la memoria del barrio a partir de fotografías a partir de libros y además tiene una importancia el arquitecto que diseñó este lugar Rogelio Salmona uno de los mejores arquitectos de Colombia y esta fue su obra póstuma mi mamá que es mamá chila es un personaje del barrio y un día un extranjero un amigo ya conoció pues como a mi mamá nos conoció a nosotros y nos propuso que pensáramos en la iniciativa de mamá chila tur hacemos parte mi mamá mi hija Natalia y yo el objetivo es mostrar el barrio la transformación es pues generar ingresos pero también es contar la historia de este barrio a partir de la historia de vida de mamá chila bueno vamos aquí por todo el parque lineal la Bermejala fue el primer parque lineal en la ciudad es parte del macro proyecto de Moravia de ese mejoramiento integral que se hizo bueno empezó en los 90 un día yo no sé amanecimos rodeados de ranchos por toda parte nosotros Dios mío qué es esto bueno qué vamos a hacer el dolor el dolor que venía de ese morro imagínense que nosotros decíamos si alguien nos diera cualquier cosa por esta casa nos íbamos de acá destapamos los lados y teníamos que bolear así porque el mosquero el chancudero los ratones eran por montones es que era como un desastre y así tuvimos que superar todo eso muy doloroso porque quedaron muchos niños huérfanos de mamá de papá muchas mujeres solas cabezas sin saber qué camino coger nosotros llegamos en el 68 cuando apenas habían pocas familias en el territorio es cierto que Moravia se ha transformado en su aspecto urbano digamos que la gente tiene mejores condiciones pero o sea no es que ya esté todo hecho Moravia ha sido un barrio que ha tenido que estar en permanente resistencia cierto porque desde que los primeros llegaron entonces claro había el riesgo de que los sacaran y hoy en día seguimos en esa como en esa misma zozobra aquí llegamos donde está el mural que se hizo en honor a mamachila lo propuso un artista que es de aquí del barrio que se llama Michelle su nombre artístico es la jefa art entonces ella dijo pues a mí me gustaría que poder hacer dentro de esos murales a personajes importantes de la historia de Moravia pues la idea es hacer como un homenaje en vida a esta mujer por toda su labor comunitaria es una reivindicación cierto es una forma de homenajear y de reconocer la labor de los líderes ella no sabía absolutamente nada y cuando llegamos aquí ella ve ese mural pues eso fue muy emocionante o sea creo que me emocionó más verla a ella de la reacción de lo que sintió cuando vio ese mural cuéntame mamachila en Moravia empecé a sentir que allá al otro lado había gente que no que no tenía para dónde está yo no iban al pedrero a lo vaina a no sé dónde a rebuscar de alguna manera que llevar para eso sí entonces yo empecé a hacer una una olla de comida grande los entraba los bañaba les daba almuercitos y volvía los recitalitos pues ya se dan para su casa ya están llenos esos niños es una maravilla porque esos niños me dicen a mi mamá entonces pues fueron hogares y ya yo duré diez años de madre comunitaria eran trece niños y yo tenía veinte porque a la señora que le mataban el esposo me mandaba dos a la que no tenía trabajo me mandaba otros dos y yo respondía por los que no tenían la forma me metí en la iglesia fui del consejo parroquial hacía las empanadas con el mejor dicho me metí por completo a Moravia se me importaba hablé en Venezuela y dije que iba a entregar la guardería porque había otra necesidad más grande también que eran los adultos mayores empecé con cinco del morro y llegué a tener cien tuve el lujo de entrar a la universidad de identidad con mi grupo fui y hablé con el director del museo y le dije vea director somos de un grupo de trato 1 y dice si usted recibe a dos mil 500 cada una le respondo y dice no, no y me dijo acepte y el día que no pueda usted se comunica conmigo y así hicimos cinco niveles ¡ay, ay, ay! ¡pura universitaria! Y esto que estamos viendo aquí es un lugar para la memoria que fue un proyecto artístico estuvieron personas de la comunidad pero también por ejemplo los estudiantes de aquí del colegio personas que laboran en el centro cultural comunidad líderes o sea fue una construcción colectiva y pues el objetivo es eso ¿cierto? es contar la historia por décadas bueno de nuestro barrio ¿cierto? este diseño es un es producto de un proyecto de unos arquitectos de Alemania junto con la comunidad que se llama Urban Lab Medellín nos sirve para entender y conocer el barrio y corresponde a los callejones a las calles bueno Moravia para los otros internamente está está dividido en cinco sectores entonces está el bosque Moravia el morro que está allá este es el oasis y esta es la herradura nosotros hicimos este recorrido mira centro cultural ¿cierto? bajamos por la quebrada por todo el parque lineal por todo el parque lineal exactamente y vamos a ir aquí aquí que es el hogar infantil Mamanchila lleva el nombre de mi mamá por dos razones una porque fue nuestro hogar la llamaban la finquita de Moravia bueno en el 99 cuando se empezó a hacer el macro proyecto de Moravia digamos que nosotros teníamos un problema económico muy muy grande y era que debíamos muchos impuestos entonces yo a los que estaban pues con el macro proyecto les ofrecí vender este lugar ellos vieron la forma pensaron en el hogar infantil esa es la parte bonita que hoy exista este lugar que cumple una función muy muy importante ¿cierto? porque después de mi mamá haber sido madre comunitaria pues para ella es muy satisfactorio saber saber que este lugar sigue cumpliendo con esa función de cuidado de los niños pero la parte negativa es que mi mamá fue expropiada porque lo que el gobierno consideró que valía este lugar no era lo justo entonces mi mamá no aceptó ese valor hay que pasar la página como se dice ¿cierto? pero no olvidar pero no olvidar mamachila accesorios hacemos mucho mucha manualidad entonces es eso es una forma de decir cómo conseguimos un poco ayudar a pagar arrendo a pagar servicios porque nosotros quedamos en casa sí es bien grave la cosa pero más sin embargo a mí no me ha doblegado eso yo me regocijo de mi escritura en un lejano hermoso lugar donde los atardeceres deslumbraban era la señorita ratona enamorada pero qué sorpresa la de la ratona cuando vio un gato de color pardo y unos ojos azules una publicación como esta voces del barrio pues está mamachila y algunos de tus poemas algunos de tus cuentos el gato la miraba muy coqueto también le chilló muy tongoneada y el gato mirando exclamó tengo que ser el dueño de esta ratona tan caerona en el año 2019 recibiste la medalla al mérito femenino como se sintió usted pues allá toda condecorada y todo eso como le parece excelente no 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 cabía en el pellejo me puse un vestido mejor dicho que es especialmente para las fiestas grandes yo me puse este vestido fue gente a mirarme amigas fueron a mirarme como era eso y que ay maravilloso mi interés por la naturaleza es desde pequeña y desde el colegio cuando empecé como a buscar carreras que estudiar que hacer me inclinaba mucho por algo ambiental encontré la ingeniería ambiental realmente como el punto exacto entre lo que me gusta que es todo lo natural y ecológico y la parte en la que me desempeño bien que es los números además de eso en lugar donde vivo estoy acá enfrente del morro de moravia y me tocó ver todo el proceso de transformación desde que estaba el morro invadido yo estuve pues como en la época que era lleno de casitas por todos lados había muchas casitas ranchos de madera y luego ver como empezaron a hacer un proceso que no se terminó completamente pero se avanzó mucho de reubicar a las personas transformar un terreno que estaba prácticamente perdido intoxicado repleto de basura y ver esa transformación a todo este lugar tan bonito colorido y lleno de vida y eso me motivó mucho más a meterme en todo el lado ambiental y de sostenibilidad y ahora soy parte de esta corporación Harum que ha sido una gran parte de mi vida y es en este momento el trabajo de grado que estoy haciendo en mi carrera de ingeniería ambiental Harum es uno de los emprendimientos sociales que nació a raíz del proyecto de transformación del morro de moravia cuando hicieron toda la planeación de transformar el morro de moravia de basura a jardines se incluyó un componente social este componente tenía unos terrenos que fueron adecuados como viveros y se los dieron a la comunidad en préstamo y lo tenemos para emprender surgieron dos organizaciones dentro del proceso esas dos organizaciones una se llama cojardicón que es la pionera que empezó a ocupar este territorio para que fuera convertido en un jardín luego llegó Harum cuando ya vino el dinero que se empezaron los contratos y la verdadera intervención en el cerro de moravia llega Harum de este proyecto empezaron 17 personas en el momento estamos 8 de los cuales 6 son jardineros activos de todo el proceso del morro de moravia los que mantienen todos esos jardines así hermosos y los otros dos son un líder social del barrio de moravia y mi persona entonces es un equipo donde la mayor parte de las personas tienen todo el conocimiento y son unos expertos en jardinería y los otros dos que ayudamos a enlazar a hacer estrategias y proyectos haciendo actividades de sensibilización de siembra de recolección de basura de todos los residuos blancos o que todo lo que afectaba el paisajismo que teníamos en ese momento en el año 2016 entramos con personería jurídica ya ocupábamos este vivero empezamos a producir las plantas aquí inicialmente era producir las plantas que se iban a trasplantar o a sembrar en el morro para continuar con la renovación del paisajismo y vamos a trabajar una propuesta a futuro a 25, 30, 40 años de reforestar las montañas antioqueñas porque no ponernos esa meta en jarum tenemos cuatro líneas de acción muy importante nosotros trabajamos la producción de material vegetal plantas ornamentales plantas frutales tenemos también variedades de cactus y de suculentas las cuales se riegan constantemente con trabajo voluntario de los socios en esta línea de acción número uno también incluimos la producción de abonos orgánicos la segunda línea de acción de jarum es el paisajismo nosotros hacemos todas las labores de jardinería mantenimiento de jardines recuperación de espacios y también huertas este lo contratamos a través de cotizaciones por redes sociales con contactos entonces si alguien tiene un jardín tiene un jardín en su casa y lo quiere volver más bonito meterle más plantas entonces nosotros estamos ahí dispuestos para llegar y hacer todo este mantenimiento nuestra tercera línea de acción es el ecoturismo estamos trabajando en recorridos turísticos en el barrio Moravia con énfasis en el morro nuestra cuarta línea de acción y la más importante es el trabajo con la comunidad nosotros hacemos trabajos talleres de sensibilización talleres de huertas contribuyendo para que el mismo barrio conozca y se entere del contexto del lugar hemos hecho cosas hermosas dentro de esas cosas hermosas venimos buscando instalar ese servicio de paisajismo que es el que nos ayudaría a generar empleo al interior de nuestra comunidad a través de unos cursos de paisajismo y jardinería y empezar a mostrarle eso a la ciudad realmente lograr que estas ocho personas que hoy hacemos parte de Harum continúen acá y tengan ese interés de trabajar de seguir soñando de construir cosas bonitas es realmente mucho esfuerzo y dedicación de parte de todos los socios para todo esto hemos tenido mucho apoyo de la comunidad de instituciones como el centro de desarrollo cultural de Moravia como el proyecto del Morro para mí realmente es muy muy gratificante hacer parte de Harum decir que soy harunera nosotros decimos que somos los haruneros también aprender y tener toda esa satisfacción de trabajar con los niños de que luego los niños del barrio me ven por la calle y me dicen profe profe y la mamá le dice ay ella es profe que le enseñó me enseñó a sembrar estás viendo camino al barrio moravia siempre ha estado resistiendo desde diferentes dinámicas resistiendo desde muchas situaciones una de ellas fue la situación del basurero que a pesar de que seguían veían que llegaba más gente y se iba estableciendo el barrio seguían tirando basura y nunca pararon hasta que ya tuvieron otra opción como ya tenían el presupuesto para construir la terminal de transporte entonces no quedaba bien que todo el que llegara a Medellín viera la parte fea de la ciudad que era el basurero la gente empezó a surgir empezó a salir adelante desde esa misma dinámica porque todo lo que llegaba acá que a la demás gente le sobraba o que no le servía aquí encontraba a alguien que le servía entonces esto es el proceso de construcción de resistencia pero siempre contando con el otro y ahora hay muchos intereses precisamente por la ubicación es que Moravia está estratégicamente muy bien ubicado nosotros tenemos unos intereses la comunidad como tal que fue la que surgió que fue la que construyó el territorio pero ya hay otros intereses políticos otras dinámicas administrativas otras dinámicas empresariales las administraciones municipales desde la década de los 2000 hacia acá todas han tenido que ver con Moravia de hecho todas han conseguido recursos con lo que hoy en día es el basurero si esos recursos se han conseguido con esa intervención en el morro se intervinieran y se invirtieran en Moravia esto sería una maravilla para todos más de lo que es hoy en día pero entonces han sabido desmanejar eso y han querido sacar la misma población de acá porque nosotros también hicimos unos acuerdos y pensamos que los iban a cumplir esos 12 acuerdos únicamente han cumplido dos que es el centro de desarrollo cultural de Moravia y el jardín más grande que tiene la ciudad hoy en día donde era el basurero que también fue iniciativa comunitaria y entre los acuerdos había uno donde decíamos que sobre toda la línea de Carabó se construyeran unas UGIS unidades de gestión integral social donde los primeros pisos fueran comerciales y el segundo para arriba fueran viviendas pero eso lo fueron dilatando como nosotros no tenemos los recursos ni teníamos los recursos para hacer el estudio de suelos entonces siempre dijeron que los suelos de Moravia no estaban aptos para construir ahora vienen con el POT y es renovación urbana con unas maquetas de 21 pisos entonces ahí le cae la pregunta entonces como hay que no podrían construir de 5 pisos pero ahora sí se pueden construir de 21 entonces no sé para dónde van a tirar a mandar o a llevar a toda esta gente Juliette y habitante moradora de Moravia toda tu vida toda la vida desde que nací toda mi historia hasta aquí aquí vive mi familia mis papás toda mi familia estudié en el territorio en los colegios del territorio entonces compañeros del colegio el legado de resistencia de Moravia pues yo soy una de esas generaciones que lo recibe Moravia desde que llego se está yendo Moravia nunca ha tenido derechos de dueño dentro del territorio desde la administración municipal mi mamá es lideresa comunitaria lo fue toda la vida nunca me interesó lo comunitario hasta 2015 que en 2015 en un diplomado nos contaron pues más o menos lo que se pensaba hacer en Moravia y estábamos esperando el proceso de socialización para 2018 nos dijeron no el proceso de socialización ya pasó y ya está firmado el decreto y nosotros pero en qué momento pasó si no nos dimos cuenta cuando pedimos las pruebas comenzó a nacer esa necesidad de movilizarse por el territorio entonces comenzamos a entender un montón de cosas y dijimos como que no necesitamos hacer parte de esas conversaciones necesitamos meternos más de lleno en esa conversación antes de que pase y es que borran absolutamente el barrio o sea no queda nada del barrio sigue llamándose Moravia sigue siendo en este espacio pero el hecho de la transformación en las edificaciones no solamente borra nuestra historia sino que destierra a muchísimas personas del territorio ¿Cuáles son las actividades que se van a desarrollar aquí justamente en Moravia? Se concibe a grandes rasgos desde la quebrada del Molino que queda al frente del Parque Norte hasta la quebrada La Bermejala que es la que está al frente del Centro de Desarrollo Cultural todo ese espacio absolutamente todo ese espacio desaparece la zona urbana todo lo que son viviendas terminan como están en este momento y posteriormente van a ser reemplazadas por unos edificios unas ujis los edificios irían por todo el bordo de Carabobo hasta la parte del oasis entonces pues la transformación literalmente borra todo lo que hemos hecho todo lo que hemos construido sin preguntarnos entonces nosotros no le decimos renovación urbana sino renovación humana porque es el mismo territorio el mismo nombre pero con otros actores que no seríamos nosotros primero tratamos de entenderlo pero nos dimos cuenta que el reto más grande era que la comunidad lo entendiera nuestro reto principal como colectivo que resignifica el territorio era como hacerle entender a un niño de seis años y al mismo tiempo en la misma conversación a un año era de 80 años y que ambos entiendan de qué les estamos hablando ese era el reto principal de nosotros contanos un poquito Juan cuáles son las actividades que está desarrollando Moravia con la comunidad cómo se encuentran cómo se reúnen y qué tipo de acciones hacen bueno nosotros hemos hecho diferentes acciones a través del tiempo y a través de nuestro nacimiento después de la juntancia utilizamos algo mucho que viene en nuestra raíz antioqueña y en nuestras raíces ancestrales que es el convite en el que invitamos a toda la comunidad a compartir en el que invitamos a toda la comunidad a conversar entonces hemos hecho chocolatadas zancochadas grafitis también hemos hecho recorridos hemos hecho alboradas jornadas fotográficas y son cosas que nos entregan a la comunidad y son cosas que nos demuestran que la comunidad todavía está unida ¿cuáles fueron los errores que se cometieron en este proceso de intervención? pues nosotros lo que consideramos es que si van a transformar nuestro territorio tiene que ser con nosotros porque es nuestro somos nosotros los que sabemos lo que es vivir aquí y lo que se necesita para vivir aquí en ese sentido pues transformaciones pero pactadas con la comunidad si no son pactadas con la comunidad eso se convierte en una vulneración entonces consideramos que es necesario sentarnos a hablar del territorio cuando usted lo trasladan de un espacio para otro hay un desarraigo siempre porque aquí ya vemos personas que llevan más de 30 o 40 años viven en el territorio y que de un momento a otro se tenga que ir donde tenga que cambiar todas sus dinámicas todo su vecindario todo su tejido social entonces eso siempre va a ser un choque para la gente y la comunidad sí está muy a la expectativa de qué es lo que va a pasar con Moravia qué es lo que va a suceder acá y cómo te imaginas Moravia tu barrio Moravia no o sea es que Moravia ha sido puro convite dicen que la solidaridad es el cariño del pueblo yo diría que Moravia es el barrio más cariñoso de Medellín cómo me imagino Moravia como sea que tenga que quedar Moravia si la comunidad lo solicita si se habla con la comunidad estudié auxiliar administrativo y gestión humana pensando que pues yo que me iba a dedicar al arte entonces que eso no daba esta es la zona donde pasan los carretilleros con vendiendo sus aguacates incluso me han mandado fotos muy bonitas porque aquí parquean las carretillas con las frutas me hace muy feliz cuando la gente me envía como esas fotos porque entonces las personas están recibiendo como una porción de mí como una porción de mi amor cuando uno pinta una pared cosas empiezan a suceder luego de eso los niños empiezan a jugar allí el turismo no se hace esperar un sentido de pertenencia totalmente bueno aquí nos encontramos con el primer muro pues como este pasillo artístico inicialmente pues acá hubo una intervención de pictopía en el 2014 entonces acá pintó un amigo mío Joman entonces yo le dije ay Joman ¿será que puedo pintar aquí en el espacio que sobró? y él me dijo no, coge fue inspirado en la foto de otra colega artista venezolana que se llama Dania Fabiana y pues no sé quise como representar toda la lucha que ha tenido como la mujer en Moravia cuando inicia uno pues como en este gremio del arte urbano se le explica a uno que uno debe tener pues como un pseudónimo alguien en ese momento en el colegio me estaba como llamando de esa manera entonces ahí como usted es la jefa yo dije pues vamos a ponernos así pero bromeando y al final de cuentas lo dejé yo nací en Cartagena de Indias y nací con una parálisis cerebral espástica en Cartagena no supieron diagnosticarme entonces vinimos a Medellín como en busca de una respuesta médica y comenzó pues como la batalla de mi mamá pues por intentar ponerme de pie porque yo inicialmente no caminaba no gatié no me sentaba se puede decir que yo desarrollé pues una niñez normal en esa etapa de mi infancia como que yo no pensaba ay soy diferente la gente me lo recordaba así pues los adultos eran como ay no no haga tal cosa que se va a caer ya al entrar a mi adolescencia ya como que fui concientizándome más de que tenía como una limitación o una condición diferente muchas personas creen que yo solo pinto acá y no no es cierto yo hago tengo una gestión o un compromiso social con mi barrio porque fue el barrio que me vio nacer entonces yo lo que hago es que de todos los trabajos que yo hago saco un porcentaje y voy guardando hasta que ya tengo el equipo para hacer un mural completo para el turismo comunitario que apenas está como asentando acá en la zona gestioné para que uno de los pioneros en el graffiti de Puerto Rico y de Nueva York pues llegara hasta acá y nos diera pues como este hermoso regalo que es como un mural que representa la lucha de las mujeres indígenas desde cada una desde su pueblo y también representa pues como estos dos animales que están en vía de extinción que es el tigre bengala y el casuario este es el mural honorífico a Mamachila una de las primeras líderes sociales del barrio con más de 45 años de labor comunitaria aprovechando la visita de a mí sin esquí dije no pues vamos a hacer el muro y pues él hizo pues como el rostro y yo hice pues como la composición el resto de la composición y el Real City Tour se lo apoyó mi papá sembró la semillita en mí me enseñó como el dibujo básico que él tenía que él sabía en su mente a partir de allí pues yo empecé a llenar todos mis cuadernos de cuánta caricatura veía en la televisión y ya luego como que ya yo me sentía tan confiada de mí misma que empezaba yo a postularme en concursos del colegio que los ganaba y pues eso fue como muy gratificante en ese momento para mí veo yo el movimiento hip hop que llega a la ciudad que veo yo que es esto y veo esa manifestación gráfica que es el graffiti y yo me sorprendí yo dije ay no entonces uno puede replicar lo que uno hace en papel en gran formato entonces empecé a meter muchas sugerencias muchas sugerencias en el centro cultural y por favor traigan un tallerista que me enseñe y eso fue como una semillita se empieza a hacer lo posible por acercarme a los muchachos de ese momento que yo veía que hacían eso y tanta fue la insistencia que un día me invitaron a ser parte de uno de esos muros y pues como yo no tenía experiencia en aerosol yo hice ahí una muñequita deprimente con vinilos pero eso no era lo importante sino que estaba ahí que estaba aprendiendo y que fue como un primer acercamiento por mis limitaciones pues de pronto yo no tenía las mismas capacidades de irme por toda la ciudad experimentando lo que es realmente el graffiti y así pues voy a aprovechar la zona en la que estoy en la que sé cómo me muevo y vamos a empezar a practicar como si este fuera mi laboratorio y sin pensarlo pues iba quedando un mural detrás del otro detrás del otro y cuando menos pensé bueno es un recorrido es un pasillo entonces empieza a llegar el turismo comunitario y es cuando me encuentro con Mamachila Tours y pues ellas tienen pues su recorrido comunitario y Natalia me invitó pues como a hacer un acompañamiento en todas las clases de recorridos que ya sé hagamos uno de arte urbano donde sea la protagonista de los murales la que cuente como esa historia y esa gestión y bueno ahora estamos como a la espera de que se reabra todo este turismo y volver pues como a retomar esa parte representación de las mujeres mágicas por así decirlo siempre busco como representar a la mujer de una manera fuerte sensual tal vez soy muy buena con las paletas de los colores o por lo menos eso es lo que me ha dicho la gente porque como que siempre se combina como esa paleta y la gente dice no es que esos colores son muy vibrantes porque a nivel de técnica pienso que todo es un proceso todavía se está aprendiendo en muchas cosas este muro fue en compañía de Pekka que es una gran artista ingresada de Bellas Artes y se llama Mujeres Modernas y con los ojitos quisimos como representar todas esas miradas que están sobre las decisiones de la mujer actual digamos que ya en todo este proceso que ya deja de ser simplemente salir a pintar y ya sino que ya se convierte también en una gestión social ya uno empieza sin saber porque yo soy totalmente empírica a buscar estos recursos a meterme aquí a meterme allá en diferentes concursos buscando esos proyectos pues no mi sueño siempre ha sido hacer un evento o una juntanza donde podamos compartir todas estas experiencias conocernos porque el decir es que no es que casi no hay mujeres en este momento hay muchas mujeres haciendo arte urbano o gráfica urbana pero no nos conocemos es un barrio de gente luchadora de gente que autoconstruyó todo desde la subería hasta además espacios sociales y comunales y es un barrio que se resiste a desaparecer y pienso que desde el arte urbano estamos manifestando esto de que estamos aquí de que estamos transformándonos y de que queremos quedarnos y desde la Bermejala uno de los sectores de Moravia este barrio de la comuna número 4 de la ciudad de Medellín que caminamos y conocimos con todos ustedes hoy en camino al barrio les queremos entonces dar muchas gracias a la comunidad que de manera muy generosa nos permitió contar sus historias estamos hablando estamos hablando de una comunidad que empezó a formarse a configurarse aquí en la década de los 50 y que tuvo que apelar al trabajo comunitario colectivo para empezar a abrir caminos a construir las calles las vías los centros de encuentro comunitario y ciudadano los servicios públicos domiciliarios esto genera cierto un gran arraigo por parte de la comunidad y sentido de pertenencia a este territorio de la comuna número 4 de la ciudad de Medellín y esto lo digo porque parte de las historias que nosotros contamos el día de hoy aquí en camino al barrio tiene que ver con el plan parcial de intervención de Moravia y la reflexión que esto nos suscita y es una reflexión creo que siempre recogemos sobre todo en las comunidades que surgieron como asentamientos de la ciudad de Medellín es que cualquier intervención que se haga por parte de la institucionalidad debe partir desde las mismas comunidades y tiene que construirse a través de ellas en ese proceso siempre hay necesario de imaginarios donde la comunidad expresa sus sueños sus anhelos pero también sus angustias y sus temores recoger las percepciones de la comunidad es absolutamente fundamental para minimizar los impactos negativos para las mismas comunidades que esto puede generar y también para potenciar las bondades ese ejercicio de llegar a las comunidades de socializar los planes que se van a ejecutar pero sobre todas las cosas que se tenga en cuenta como actores activos de una comunidad es fundamental en cualquier proceso de intervención territorial nosotros entonces invitamos para que esto se siga dando a través de las diferentes administraciones de la ciudad de Medellín en las políticas de intervención de los territorios también los invitamos para que dentro de ocho días se conecten con más historias de camino al barrio nosotros siempre estamos felices de regresar a este territorio de la comuna número 4 de la ciudad de Medellín ya habíamos estado en el año 2017 contando las historias de uno de sus sectores más importantes como es el oasis no solamente es el único sector hay otros como el morro por ejemplo que también es un sector muy concurrido en cuestiones de población los invitamos entonces para que nos acompañen dentro de ocho días con camino al barrio con más historias de comunidad cuando estemos caminando otros barrios y territorios de la ciudad de Medellín en las calles de mi barrio camino al barrio camino a la casa camino contigo si me caigo me paro y camino camino en el sabor está picado camino al barrio camino al honor de mi amor voy buscando mi destino camino camino yo camino en el barrio camino escúchalo cantalo siente el calor las ciudades la gente se unimos la voz camino camino al barrio camino camino al barrio